Hola, bienvenidos. Estamos en la empresa Liomex, de Equilizados de México. Y estamos aquí con Pepe Valle. Bienvenido, Pepe. Miguel, muchas gracias. Pues mira, hemos tenido mucho interés de conocer este proyecto por la innovación que representa. Correcto. Gracias por recibiros, porque nos explicas el proceso y todas las ventajas del manejo o liofilización de alimentos, seguramente más productos que hay. Correcto. Pues un gusto que esté por acá. Muy bien. Sí, el proceso de liofilización consta en tres etapas. Desde recepción de materia prima, congelación y lo que es liofilizado. Pues aquí tenemos lo que es una cámara de congelación. Tenemos la materia prima fresca, que es donde empieza nuestra trazabilidad de producto. Y este es un producto ya desculpado, listo para entrar al proceso. Como vemos, son crotones de aguacate con una solución especial que le da un poco de sabor. Y después de esta etapa, pasamos a la hipercongelación. Hipercongelación. Sí, aquí la materia prima está fresca, realmente, y de brinca a la hipercongelación. Ok, para obtenerlo así con estos tamaños, entiendo yo que manualmente lo voy a preparar. Es un trabajo manual. Posteriormente a la preparación de la materia prima, pasamos a lo que es la hipercongelación. Aquí bajamos a menos 70 o a menos 50 grados centígrados, dependiendo de las características físicas de cada producto. Menos 70 o 80 grados. Así es, así es. ¿Qué generamos con eso? Generamos una cadena molecular de partículas de H2O que penetran hasta el núcleo de la fruta, en este caso el aguacate. Esa fruta, bueno, muy interesante, pero ¿cómo bajamos hasta el aguacate? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que llaman el choque de todo? Hipercongelación. Sí, hipercongelación. Una vez que tenemos esa cadena molecular de partículas, pasamos a lo que es aliofilizador. La aliofilización. La aliofilización. Que por cierto es un término que poca gente, yo mismo, hasta hace un par de meses no conocía realmente en qué consiste y qué es la aliofilización. Es un tema nuevo y más en el tema aquí en México, en el tema más comercial. Después de tener el producto hipercongelado, en un lapso de 6, 8, hasta 12 horas, dependiendo de cada producto, pasamos a través de una serie de rieles aéreos a lo que es el hipercongelizador, aquí lo que hacemos, bajamos las atmósferas hasta 1 o 2 pascales, generando que el producto genere unas características físicas como si las sacaras al espacio. Toda la partícula de H2O se empieza a excitar, no sabe si hacerse sólida, líquida o gaseosa. Se excita y a través de un punto triple, se llama la sublimación, sublima y se concentra en la parte de atrás, donde está una serie de serpentines girando gas refrigerante a altas revoluciones, y ahí se concentra todo lo que es la humedad, quedando producto fresco, con las mismas características físicas, olores, texturas, proteínas, vitaminas, intactas. Es decir, no le quita nada de la esencia, ¿eh? Nada, realmente como la tabla periódica de elementos, el H2O. Si le vuelves a hacer la prueba. Sí, usted le vuelve a rehidratar la misma cantidad de agua que se extrajo. Y se reconstituye después la fruta de fresco. Pues aquí estamos ya con productos terminados. Aquí tenemos lo que es aguacate. El mismo aguacate que vio usted al principio del video. Sí, ¿cómo no? Aquí lo tenemos ya utilizado. Vamos a hacer la prueba de un corte. Se oye que lo gente, ¿verdad? Aquí ya tenemos la textura y el peso, usted lo es un filiviano. Y ya realmente lo que necesitamos es agua y se prepara una pasta para un guacamole instantáneo. En el caso del guacamole. En el caso del guacamole. ¿Puedo probar también el aguacate? Por supuesto. Al principio empieza a reconstituir. A los 5 o 6 segundos siente la cremosidad. La cremosidad sí, la... Una sensación como de pistache y después aguacate. Es correcto. En el caso de otros productos que ya tenemos, como... En el caso de la piña. Es piña, es. ¿Puedo probar? Por supuesto, adelante. Piña. ¿Qué tal? Al momento que el producto se empieza a humectar de su saliva, empieza a desprender el sabor, el producto es altamente hidroscópico, o sea, tiene sed de humedad. Al momento que usted lo toma... Pero no pierde el sabor. Ninguno. El sabor de la fruta fresca. Ninguna característica física. Una pregunta. Vamos a decir, la fruta fresca. Si tú la pesas, antes de la utiliza, y pesas tú lo que salió ya de la utiliza, ¿qué proporción hay? Hay una relación relativamente 1 a 10. 1 a 10. Sí. Si metemos una tonelada, estamos extrayendo alrededor de 100 kilos. Tenemos una tarima de manzana, que estoy levantando con mi mano. ¿Cuánto pesa 100 manzanas? A alrededor de unos 10, 100 kilos, equivalente a 100, 120.